Quiero decirles que pues ante todo y ante mis errores de mi vida que de pronto quizás aquí la gran mayoría me juzgarán me juzgarán y dirán ese no sé qué, bueno, qué pensarán otros dirán equivocaciones de la vida pero pues realmente cuando uno está metido en este cuento y cuando se ha metido en todo este rollo nadie sabe lo de nadie hay mucha gente que lo juzga a uno guerrillero, paramilitar, ha hecho daño pero pues no mira las consecuencias de a dónde ha venido uno es que lo obligó por qué circunstancias llegó a eso por la pobreza porque nunca tuvo una educación porque nunca tuvo una formación que le dijera a mi hijo vea, esta es su vida esto es lo que usted debe de seguir este es el camino bueno ¿sí? entonces hay gente que lo juzga uno hay gente que lo juzga pero realmente no conocen realmente la necesidad de cada quien ¿cierto? yo públicamente quiero decirle a mi Colombia que yo quiero mucho y amo que es este país que me ha visto crecer y me ha visto llenarme de satisfacción decirles que ante todo yo quiero que me perdonen si en algún momento yo le fallé a esta sociedad que me perdonen de corazón yo si en algún momento alguien me ha hecho daño quizás los perdono también de corazón o los que me han juzgado o los que me han tildado los que me han señalado pero yo quiero decirles a ustedes que de verdad les pido perdón de corazón a todos ustedes y especialmente a don César quiero decirles que me perdonen de verdad de corazón públicamente acá y quiero regalarles algo 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 que quiero que todos lo vean y es un abrazo que es lo único que le puedo brindar gracias gracias eso tenía para decirles